Bueno, contento y feliz en estar dando inicio hoy ya y dándole la actividad del quinto Festival Nacional del Cordero. Es una actividad muy bonita que ya hace cinco años que lo hemos realizado. Es un evento para Victoria, cuando comenzamos esa era la idea de tener para Victoria un evento que la gente venga a disfrutar de nuestro Cordero de Historianza. Pero ya llevamos un tiempo trabajando y donde nuestro Cordero se ha posicionado en la región y en el país. Y este evento que estamos realizando hoy día, segundo día ya de realizar esta actividad, es un evento que va para Mayeco. Para Mayeco aquí nosotros necesitamos que se resalte a nuestra provincia y que no solamente se rescaten las cosas negativas. Nosotros lo único que queremos con este evento es seguir realizando cosas para Victoria, que es importante que nuestra ciudad logre la identidad que tanto hemos luchado con el Cordero Victoriense. Pero también es importante que la provincia de Mayeco sobresalga con cosas positivas como este Festival Nacional del Cordero. El secreto es la paciencia, no? La paciencia, un buen carbón con una temperatura adecuada, girarlo lentamente, la paciencia que se vaya dorando, que se vaya agarrando un colorcito doradito. Eso. Este festival, esta quinta versión de este Festival Nacional del Cordero se ha convertido en el festival y el asado de cordero más grande de Chile, con 500 corderos durante estos tres días. Así que se ha vuelto una fiesta súper importante, como veníamos conversando. Las cualidades del Cordero Victoriense que otorga Victoria son los pastos tiernos, estos corderos que pastan en estas praderas naturales, el frío clima del invierno que tenemos en nuestra comuna, que es una de las comunas más altas a lo largo de Chile, le han otorgado junto al protocolo de producción que tiene la cooperativa Campesinos Vinos Victoria, que te señala Don Adelmo, que faenamos estos corderos de 33 a 38 kilos como máximo, y asegurando todo este proceso, aplazando por la planta fanadora de Carnes Victoria, otorgan este sello calidad que hemos estado en este proceso de inscripción de la denominación de origen de nuestro producto. No, a mí no me gusta el cordero, pero está espectacular. ¿Había venido tu primera vez? No, primera vez. ¿Qué te parece? Espectacular, maravilloso, está riquísimo. ¿Qué más? 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 ¿Rico? Sí, rico. O sea, es graso, pero esto está muy rico, no sé qué le hicieron.